Dios usa gente simple Dios usa gente simple Gente que sea como tú y yo Que desee hacer su voluntad Dios usa gente como tú y yo No importa lo poco que tú puedas tener Pues lo poco viene a ser muchísimo En las manos de él Dios usa gente simple Dios usa gente simple Gente que sea como tú y yo Que desee hacer su voluntad Dios usa gente como tú y yo No importa lo poco que tú puedas tener Pues lo poco viene a ser muchísimo En las manos de él Hubo un joven que a Jesús Muy sincero le entregó Cinco panes y dos peces Y comió una multitud Si tú tienes poco que dar Ponlo en manos del Señor Lo pequeño cambiará Y ganancia tú tendrás Y tu vida ya no será igual Pues Dios usa gente simple Pues Dios usa gente simple Dios usa gente simple Gente que sea como tú y yo Que desea hacer su voluntad Dios usa gente como tú y yo No importa lo poco que tú puedas tener Pues lo poco viene a ser muchísimo Muchísimo en las manos de él Pues lo poco viene a ser muchísimo Muchísimo en las manos de él Elante del Señor ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nuestro hombre? Que desea hacer su voluntad ¿Quién contra nuestro hombre? ¿Quién contra nuestro hombre? ¿Quién contra tu corazón? Gracias.